A ver desde el público que es numerosa charla, actividades culturales, artísticas que se ponen a disposición de la población con artistas locales, con artistas de calidad internacional, con poetas, con músicos vemos que este Chile, este Congreso Internacional de Lengua Española tiene claramente un carácter político y no podemos dejar de contextualizarlo en la visita que hace el rey y Felipe VI de España representante de una institución arcaica, retrógrada, como es la monarquía heredera del régimen del 78, del régimen franquista que por sucesión heredó al rey como dirección del Estado Español con la relevancia que eso tiene A nosotros, la verdad que Argentina nos sorprende porque ya hemos visto gestos de ejemplación del presidente Macri frente al presidente Trump de Estados Unidos, frente al FBI, su representante Cristina Agar y esto no sería un síntoma, un hecho que va por fuera de esa costumbre del actual presidente pero vemos que claramente tras la carada del populismo internacional de la lengua hay un interés claro en venir a discutir negocios tanto en lo que hace el comercio bilateral del Mercosur con España como a los propios capitales españoles No podemos entonces dejar de rechazar esta presencia en nuestro país y señalar que nos alegramos muchísimo con las inmensas movilizaciones que ha habido contra esta institución monárquica, retrógrada, autoritaria de más de 26 universidades en todo el Estado Español que han impulsado referéndum para discutir y poner en cuestión la monarquía española desde ya que desde aquí nos priorizamos con los presos políticos catalanes que están siendo juzgados, que han sido encarcelados y por quienes pedimos la libertad Este Congreso de la Lengua, entonces, creo que tiene que leerse en clave política No es menor que uno de los principales impulsos marxistas haya señalado y me refiero a Mijair Bastín, que la lengua no es un terreno neutral sino que es el lugar donde se disputan las fuerzas sociales en la arena de la lucha de clases y también la arena de la lucha de todos los sectores oprimidos como lo hemos visto en el episodio lingüístico del debate de género Pero lo que hace la América Latina, Argentina, Córdoba tenemos que decir que difícilmente nos puede acabar bien algunas de las discusiones que se hacen en los Congresos Internacionales de la Lengua Española y si bien ha habido avances, porque hay que decir que hoy, en 1999, la realidad de la Academia Española dejó de considerar barbarismos, es decir, extranjerismos, a los vocablos llamados americanismos es decir, que aquellos vocablos que usamos, una parte enorme e importantísima de los hispanohablantes eran consideradas palabras extranjeras para quienes se disputan el lenguaje oficial lo mismo cabe para pensar que en el diccionario para hispanohablantes más del 70% de las dudas sobre los filosofingüísticos son sobre aquellas formas de utilización del lenguaje y de la lengua viva que tenemos los hispanohablantes, los y las hispanohablantes es decir, que discutir la lengua oficial, que es el carácter, como bien lo señalaba en la presentación de la rega de la Academia Española, que fija, limpia y le explotó cual si la lengua fuera alguna copa de metal que necesita lustrametales lo que extraña la discusión de un lenguaje oficial son las muestras opresiones creo que nadie puede negar que en el propio caso del elector español son tres lenguas, las lenguas y por lo tanto los pueblos oprimidos como el pueblo gallego, el pueblo vasco, el pueblo catalán, por el propio Estado lo mismo podemos decir de las lenguas originarias de Nuestra América que en algunos estados por país siempre conocemos muy poco como la Himalaya Quechua, el país vecino, Bolivia y hay otras que no tienen siquiera características que son habladas como el Quechua por miles y miles de hablantes pero quiero despedirme en el episodio de género de este debate lingüístico porque cabe decir que la rega de la Academia Española con los representantes accidentados se niegan a reconocer el uso de determinada forma alegando que no hay colectivos hablantes que puedan disponer de cambios morfológicos en nuestra lengua sin embargo la rega de la Academia Española está muy presa a aceptar anglicismos palabras nuevas como señalamiento frente a determinadas dudas idiomáticas tales como Whatsapp con G, tales como Hacker con J, tales como… algunas otras que ahora no puedo… como Twitch, perdón… como Youtube que son algunas sugerencias frente a la aglófona y duda… y entonces llama la atención que siendo que a nivel mundial el fenómeno que es el de las mujeres y una gran e inmensa nueva generación que pone un cuestionamiento de la lengua que tan livianamente se nos diga que no podemos utilizar, que no se nos puede reconocer el uso de la ex, la ex, la ex o la arroba como parte del lenguaje inclusivo entonces si el argumento es que determinados colectivos no podemos disponer del uso de la lengua, ¿quién se supone que decide y define entonces sobre el uso correcto de la lengua? y es ahí donde el uso del lenguaje inclusivo, de las vivas, de las vivas, implica un poder en discusión por una buena conciencia que el uso del sistema de la lengua del que quizás deberían estar un poco más contentos y contentas porque evidencia una reflexión sobre ese sistema que en las escuelas muchas veces se nos hace difícil y complicado y vaya que paradoja, los argumentos no son si ese cambio de la vocal implica alguna diferencia en el cambio funcional si van a reconocer el objeto directo, sino que el término no ha marcado de ser masculino cuando es justamente eso que el feminismo pone en discusión, no ahora con la E, sino desde la propia Revolución Francesa cuando se declararon los derechos del hombre y una de las primeras pioneras feministas, Mary Wollstonecraft, puso en discusión y escribió su proyecto La Vindicación de los Derechos de las Mujeres justamente porque eso que se usa como signo no marcado, que es el masculino, lo que está invisibilizando es existencia no binaria, existencia oprimida como la de las mujeres y aquellos, aquellas, aquellas, aquellas que no quieren identificarse con estas formas lingüísticas que son formas de existencia Cabe señalar que recién ahora la RAE ha registrado la sección presidenta para reconocer que algunas mujeres podemos dirigir, que algunas mujeres podemos estar al frente de instituciones que algunas mujeres que creemos podemos presentar como candidatas a intercambios pero más temprano que tarde ha registrado el uso de vivienda, de clientas, fijando cuáles son las prácticas que las mujeres sí tenemos posibilidades de hacer eso es lo que se está cuestionando por el episodio lingüístico del debate del género y para cerrar, cabe decir que parte de los intereses de que exista una realidad española que es limpia, fija y de esplendor es porque detrás de esos más de 500 millones de hablantes de la lengua española hay un enorme negocio, no solo en Estados Unidos donde este público crece sino en todo América, de publicaciones, de producciones, de escrituras que obviamente están interesados junto al mercado de la enseñanza en el idioma español que están interesados en sostener por eso, para cerrar voy a decir y pedir libertad a los restos políticos catalanes con el imperialismo de todas formas y contenido de América Latina muchas gracias, RAE Les pido, te saludamos, besitos